Carlos Puentes Salas para hablar en pro. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, la idea era hoy no debatir, hacerlo más ágil, a petición de algunos compañeros y grupos parlamentarios que evidentemente hoy cambiaron de opinión, pero no podemos permitir que vengan aquí a tirar la piedra y a esconder la mano, a tratar de desinformar a la población y a decir cosas que no son, aquí nadie se va a quedar automáticamente, es totalmente falso y no simplemente es con una elocuencia de palabras y no titubeando como lo podemos sostener, hay que informarse, aquí se dice que existe la candidatura común a nivel federal, por favor y por el amor de Dios, ya se te dijo la otra vez en la discusión que tuvimos, no existe la candidatura común a nivel federal, existen coaliciones electorales que a través de la cual efectivamente pudiste llegar diputada de caballito al Senado con otro partido, no hay que negar la cruz de su parroquia, porque a ver, hay que tener memoria, tú te metías al alma al hoy compañero presidente, fuimos compañeros aquí en la 60 legislatura y pertenecías al grupo parlamentario del PRD, en el 94-96 fuiste la coordinadora nacional del Consejo de Jóvenes de las Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, o al menos eso viene en tu ficha en internet y ahorita te lo paso para que lo tengas y lo puedas aclarar, pero aquí hay que, hay que, hay que ser claros. Diputado, por favor, apego al tema. Y decirlo de manera muy clara, porque has desinformado totalmente el debate al decir que en automático las diputadas y los diputados se van a quedar, eso es totalmente falso. En las verdaderas democracias, como sí las utilizan como un ejemplo y referencia para otras cosas, ahí no se solicita licencia para dejar el cargo. Los legisladores federales no tenemos a cargo el uso de recursos públicos y como ya se mencionó aquí, nosotros legislamos para que eso sea un delito grave, se pueda sancionar. Tenemos igualdad de circunstancias, todas y todos los ciudadanos que militamos en uno o en otro partido político, incluso en mi partido político, no les ponemos ningún tipo de candados para que lo puedan hacer, tendrán las mismas oportunidades que los que hoy son legisladores federales. Pero con lo expresado, yo celebro que públicamente manifiestes tu renuncia a la posibilidad de presentarte, a reelegirte en el próximo proceso electoral, porque hay que ser congruente. Si hoy viene… Diputado, por favor, usted se inscribió para hablar a favor de la Reserva. Estoy hablando en pro. Adelante, diputado, por favor. Y estoy hablando en pro y le voy a decir por qué. Precisamente todo lo que se hizo, quien vino a hablar en contra de la Reserva, es para desacreditar esta reforma de la Reserva. La Reserva lo que plantea es algo muy claro y yo creo que es simplemente precisar que el Instituto Político que perdió el registro en automático, los que fueron electos por ese Instituto Político tienen el derecho a participar por alguna otra fuerza política, así es. Y yo creo que eso lo debemos dejar en una total libertad. La gente es quien decide, el pueblo pone y el pueblo quita. No hay ningún albaso legislativo. Hoy estamos cumpliendo de manera democrática, de manera legal, con un compromiso que teníamos en una reforma que hicimos en el 2014. Una reforma que en lo personal yo la voté a favor, porque creo que esto le beneficia a nuestro país el poder tener parlamentarios profesionales, el que realmente no tengamos que vivir año con año una gran curva de aprendizaje en las cámaras cada tres años aquí y cada seis en el Senado. Es por ello que estamos a favor de la reelección y no dejarlo a la interpretación de algún criterio de la autoridad electoral que después también busca legislar y que seamos nosotros los que tenemos la responsabilidad y la obligación de legislar en consecuencia. Hoy presentamos esta propuesta que suponíamos venía por unanimidad, se circuló una propuesta, se hicieron algunos ajustes de todos los grupos parlamentarios, entiendo que por ustedes también, y qué lástima que hoy los desconozcan, que habiéndolos incluido, tomándolos en cuenta en dicha iniciativa, que son bienvenidos para fortalecerla, no permitan, no permitan que esto avance con claridad, que avance con claridad para los ciudadanos y que quieran desvirtuar el trabajo de esta Cámara de los Diputados. Por su atención es cuanto. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Gracias.